Con mis sacados Dovers, Sensación Canella, El Padrino y por supuesto Junior Rock'n'Roll Esta noche que comienza el tromón Unos dicen que es salsa Otros dicen que es cumbia Oye que tromón Juanito Como me gusta el tromón Escúchalo Nene, de la salsa Ahora viene la cumbia Ahora viene la cumbia Ahora tiene guitarra Voy, 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 Catasto Voy, 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 Silvato Esa rica cumbia Que tiene salsa Sabor Voy, 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 Catasto Ajá Voy, 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 Silvato Esa alegre muna Que voy en torno Vamos a bailar eso que es sabroso, dice Ahí va Sabor Tromón Así nos dice, mira Así nos dice, mira Esta noche con las sagradísimas Salsa con cumbia Salsa con cumbia Salsa con cumbia Salsa con cumbia Ritmo Vamos a gozar la suave Que suave, que suave A ver, vamos a limpiar el disco Una disculpita porque parece ser Ah, mira Ya le dimos aquí Es que traía una chinche Caminando, miren nada más Una disculpita nada más Porque se la vamos a poner bien Lo vamos a limpiar perfectamente Porque tiene aquí Pues ni más ni menos Un pequeño Una pequeña piedrita Y no es de las que se fuman, eh Vamos a chicanos Muchas gracias